...de hostias. Tú me anima al Jorge, hijo. ¿Ese? ¿El de negro? ¡Venga, Jorge! ¡No, no, no! ¡Venga, Jorge! ¡Ay, la batería! ¡Me cago en su madre! ¡Que no puedes bajar con papá! ¡Que no puedes bajar con papá! ¿Por qué no? ¡Luego te compro más! ¡Date quieto ya, coño! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga, Jorge! ¡Venga, Jorge! ¡Venga, Jorge! ¡Arriba! ¡Calla ya un poco, espérate! ¡Sí, está nervioso! ¡Sí, está nervioso! ¡Es mi cazadora, Ana! ¡Venga, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Véngale! ¡Vángale! ¡Vá bien! ¡Vamos, Jorge! 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 No hay una osca y un paracara ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Ay va Dios! ¡Que yo estoy grabando no sé dónde! ¡Va el Tato! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que no se diga la forma de hombre! ¡Bien! 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 ¿Este tío no sabe traer la cámara carga? Ni yo, ni yo. ¡Abajo! ¡Venga, venga! 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 Se está cabreando, ¿eh? Y como se estine ya verás. ¡Venga! ¿Sabes lo que le pasa? Que le molesta lo de la cabeza, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga ahí! Se está astinando, ¿eh? ¡Johnny! Se está astinando, ¿eh? ¡Jolatan! ¡Jolatan! ¡Pues como se estine el Jorge Hostia, ¿eh? ¡Pues si tiene más foco, yo tiene que arrojar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pues si está noche no se siga bajado a trabajar, no se iba a tener voz! ¡Dale! ¡Bien va ahí ! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Buah! ¡Y yo! ¡Y bajar, coño! ¡Y yo! ¡Y tengo que bajar! ¡Buah! ¡Que no se diga la sangre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se está atinando! ¡Venga, saco! ¡Dale brea! ¡Venga, José! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga, José! ¡Venga, venga! ¡Ven, me dice! ¡Ven, dale, dale! ¡Mira, mira qué coja! ¡Venga! ¡Venga, toma! ¡Que no se diga hombre! ¡Corre, Jorge! ¡Ven, ven! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aní mal, Jorge! ¡Aní mal! ¡Venga, Jorge! ¡Venga, Jorge! ¡Venga, Jorge! ¡Venga, Jorge! ¡Venga, Jorge! ¡A quién! ¡Venga, Jorge! ¡No tengo batería! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga! ¡Vamos, Jorge! Dale, venga Venga, que se va a morir Ahí, 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 dale Aquí no es, aquí no Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, Jorge 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 Dale, Jorge